Muy buenas gente, ya soy Kivistaron y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Battle Royale Gente, para hoy os traigo una recopilación de los mayores hackers de Fortnite ¿Vais a flipar? Así que bueno gente, vamos a reaccionar al video Yo la vez que he visto los primeros clips y he dicho Dios, esto se lo tengo que mostrar porque es que me estaba quedando ya flipando Estaba ya con la boca en plan Dios mio, pero que está pasando aquí, como haces eso Así que bueno gente, os quiero recordar que aquí abajo en la descripción tenéis un sorteo de 2000 pavos de Fortnite Así que gente, ir abajo que es un sorteo totalmente gratuito Y cuantos más requisitos cumpláis, más posibilidades tenéis de ganar Así que bueno gente, si os mola este tipo de contenido, reventad el botón de like, suscribíos, marcar Notify que lo tenéis en la descripción Y ahora sí que sí, dentro vídeo Atención a este clip que vais a flipar muchísimo Es de FaceClock y está espectando al hacker, ¿vale? Lleva 16 kills el hacker y lleva una P90 Atención a lo que hace Todo Headshot, todo Headshot, no fallaba O sea, yo me he quedado igual que tú, yo me he quedado igual que tú, exactamente igual O sea, flipar, o sea Este es el clip que había visto Yo había visto esto y he dicho ¿Qué cojones? Que no falla con la medicina Y ya he dicho, en ese momento he dicho, venga, tengo que enseñaros esto Y bueno, esto es un clip de Nickverse Que no lo he visto, pero ¿En serio? O sea, la gente cuando tiene aimbot, tío, es que se nota muy descarado O sea, una cosa es La asistencia de apuntado, ¿vale? Que alguno dirá, puede que juegue con mando ese No, no, con el mando tiene una pequeña ayuda Pero no tienes esta Headshot, Headshot, Headshot Es una locura, tío Es que es imposible Mira, el Nickverse está flipando también Sí, sí A mí también Buah, este me acuerdo, mira Le empieza a bajar la vida a TheFue por la cara Este yo me acuerdo que fue Eh, justo antes del Summer Skirmish Con el Summer Skirmish Y era un bug Que lo que pasaba Bueno, un bug no Más bien, era un hack Que lo que hacía era que a la gente que estuviera alrededor Le bajaba la vida Buah, la verdad es que algunos clips Lo he visto, pero porque Yo he investigado bastante sobre este tema Aquí Nick ya está diciendo Tienes hacks, tienes hacks Tienes cuidado, tienes cuidado Tienes hacks Y está como, de repente, disparar a uno Cambia, dispara a otro Y da todo Headshot O sea, es que deletea increíble Tremendo Lo que haces es Apuntar rápido Haces pum Y dispara y se agacha Entonces el Por mucho tiempo No le da tiempo a A matarlo Aquí estamos viendo un clip De sentidos on De liquid Hola Que está volando Ese no lo había visto Yo veo un tío así en mi partida Y en el primer momento que lo veo Ah, estaría así Que venga hasta luego O sea, te encuentras a un tío Que va volando por el mapa Y matando a todo el mundo Y flipas Aquí tenemos un clip De liquid pot De ver Que deleteada la me dio, ¿no? A ver, también tiene una buena deleteada Pero Este clip lo mismo No es tan hacker, ¿vale? A lo mejor sí Dios Vamos a ver Mira la cara que se le ha quedado, tío Es que, tío Te quedó una cara de tonto Ah, encima era como una pipa Como una pipa Como una pipa verde, ¿sabes? Mira, otra vez el clip Que asco Que asco ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? Se muere solo Por estar cerca del tío Que lleva hacks ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? Se muere por la cara Solo Ya está ¿Qué asco? ¿Qué asco? Hasta luego A ver aquí Aquí tenemos a King Richard Dios Habéis visto Habéis visto ahí abajo Que está todo el mundo muriendo En la feed Y fijaos el tío Siempre está Debajo de Salty, tío Es como que ahí es donde empieza el mapa Realmente 48 kids Yo le he llegado a ver hasta de ¿Cuánto era? 87 o algo así ¡No! ¡No, no! ¡Está muy escondido! ¡Flipas! ¡A través de la pared! ¿Qué asco? ¿Está disparando la pared? ¡A través de la pared! ¡No! 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 ¡Venga, Sarvigo, chaval! ¡Venga! ¡Ja! 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 ¡Qué asco, tío! Es que ¿Qué haces cuando te encuentras un tío Que te está disparando a través de la pared? Tiene Walkak Tiene AnimBot Y Jack ¿Te falta? ¡Ja! ¡Ja! ¡Karma, karma! ¡Karma, karma! ¡Karma, totalmente! ¡Oh! 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 ¿Es balón? ¿Es balón? O sea, es descaradísimo La verdad es que la mayoría de los clips Estoy de acuerdo de que sí que son hacks Mira este Que ni siquiera está apuntando bien ¡Tiene el paraguas bugueado, tío! ¡Está disparando a la piedra, tío! ¡Está disparando a la piedra, tío! ¡Estas cosas me nervian! Ahí tenemos a CipherPK Vamos a ver Encima en el pop-up, ¿sabes? En las copas esas de Fortnite con puntos, tío En el competitivo ya me da mucho asco que la gente haga O sea, ya me da las compartidas públicas Imaginaos en el competitivo Es que ni en el de la espada, ¿sabes? Pero es que yo... Vamos a ver Tienes hacks, ¿vale? ¿Para qué coges la espada? Si ya tienes iBot Si es que con el iBot que tienes ya te hemos cargado a todo el mundo Nickmers, que sí Que yo también me siento afectado A mí me hace gracia el Nickmers Que siempre se le ve en plan La cabeza así, ¿sabes? Pobre chap Eh... Va mega rápido Va ultra rápido Eh... ¿Cómo corre tanto? Sí Aliquid Aquí tengo aliquid Se ha teletransportado Cien por... Mira, 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 mira Si mira cómo se puede Si parece que está en el creativo Si parece que está en el creativo, tío Qué cabrón ¡Hala! 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 ¡Sin apuntar! ¡Sin apuntar! Y luego me he tirado de nuevo, me he tirado de cuatro veces. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Si es que es flipante. Menos mal que no tenía un fusil térmico, que si no... Vale, aquí le ha dado un par de tiros, que pueden ser unos tiros normales. Bueno, ahí ya... Bueno, ya... Cuando pasan estas cosas ya no es tan normal, ¿sabéis? Aquí tenemos a Loella. Loella. Pero si no está apuntando, tío. No está puto apuntando, macho. O sea, tú te encuentras con eso y dices, ¿qué hago, tío? ¿Qué hago? Con este al menos, bueno, puedes cubrirte, pero sabes que en el momento que asomes un poco la cabeza te va a deletear, ¿sabes? Pero claro, ¿qué haces cuando el tío tiene wallhead también? Y atraviesas las paredes, las balas. Yo creo que ahí ya no tiene función ninguna. Te ríes por no llorar. Algunos son clics antiguos, pero otros no son tan antiguos, ¿eh? Espera, espera. Vamos a ver. ¡Mira este chat! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Oh, Dios! Tío, si es que no se ven ni que apunten, ¿sabes? O sea, ves como que están disparando al cielo casi. Headshot, headshot. Hit, hit. Yo 17 kills, el tío. Y el... ¡Oh, Dios! Dice que yo tengo... O sea, yo hackeo por diversión. O sea, encima con recochineo. Este era su nombre, ¿sabes? Mira, aquí tenemos a Tifu. Digo Tifu porque digo te fue y no veas, me coméis, ¿sabes? Ahí la verdad es que el Tifu también parece que tiene hacks, pero bueno, el otro tiene más fuerte. Tifu no tiene hacks. Solamente tiene un aim increíble. Ok, pero que asco. ¡Wow! ¡Wow! A ver este. Vale, este es el clip que hemos visto un segundo antes. Que era el que iba disparando con la... con el fusil con mira. Tenemos aquí a Face Replay. ¿Qué en el mundo? ¿Qué? A través de la pared, tío. O sea, esos son los peores, tío. Esos son inevitables, ¿sabes? Mira, 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 mira. Oh, está haciendo, bro. Está disparando a las personas con las paredes. En serio. No... ¿Qué? ¡Los no pierdan! ¿Qué ha pasado ahí? Vamos a decir, tenemos que revisar el replay o algo, tío. No tengo idea. ¿Por qué ese tipo de... ¡Hala! ¿Es un impact? O es un Kovacs fuera de su mente. Es como un ciborg. A ver. Sí. Man, mira esto. El Nygmess, el pobre, se encuentra en la mayoría de los hackers, tío. ¡Bua, tío! ¿Habéis visto cómo han cambiado? El flick que ha hecho la cámara de estar disparando a uno y de repente ha cambiado de objetivo a otro. Esos cambios tan perfectos suelen ser de hack siempre. O sea, cuando la mira y se quita sola, es hack. A ver, la verdad, este falla, pero bueno, es que a lo mejor no está asomándose el tío, ¿sabes? Vale, lo rompen el avión. No, ¿cómo, elbook? ¿Cómo es el hesus? ¡Guau! ¡Este sí que es descarado, tíro! ¡UN!! ¡¿Cómo cojones?! Está rompiendo el árbol porque el Up's 3 tiene que estar detrás del árbol. Es que ni se ve, yo no lo veo, él. es laina. Qué increíble, man. Oh Dios mío, este es un hombre. ¿Cuántos heads you that has? Hablando de la West Virginia. Sí. ¡Hola! ¡Dude! Vamos a ver qué hace ahora. Eras un hombre. Sí. Y además, a veces dices, como una persona que se mueve mal, vale, en plan, a veces no se está moviendo tan mal, pero hay veces que pasa que una persona que se está moviendo fatal, ves y dices, ¿cómo haces tanto fecho? Aquí tenemos al Liquid Vivid, ojo, que deleteada, que deleteada, aquí es la Equal, a ver que me pasa, a la Equal siempre le pasa un montón de cosas y a mi me hace una gracia, tío, como streamer me parece increíble, o sea, es súper divertido, la cara que ha puesto, pero yo me he encontrado alguna vez con algún hacker y me ha deleteado en el aire, o sea, yo a lo mejor estaba en una rampa, me ha roto la rampa y mientras estaba cayendo dos plantas de altura me ha dado todo headset y me ha matado, y me quedé flipando, así que bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya molado un montonazo, abajo en la descripción tenéis el vídeo original por si queréis pasaros por ahí, darle me gusta, etc, etc, porque la verdad es que el chaval se lo merece, yo también estoy haciendo una recopilación de estas de hacks, que la verdad es que algunos han coincidido aquí también, pero yo tengo otros clips de hacks bastante divertidos, que son bastante distintos a esto y yo creo que os va a molar bastante, si este vídeo es mega apoyado, continuo con la recopilación y lo intento traer lo antes posible, así que gente, ahora sí que sí, reventad el botón de like, suscribíos, marcar notificaciones que lo tenéis en la descripción, acordaros del sorteo y ahora sí que sí, hasta el siguiente vídeo, adiós y 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